¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, chicos. En el día de hoy te traigo la fecha del bono de recarga de PowerStore. Chicos, buenas noticias. Ya sabemos cuándo hay doble de recarga en PowerStore. Sí, chicos, para poder recargar el doble de diamantes, ya que si tú recargas mil diamantes, te van a estar dando mil diamantes gratis. O sea, van a ser dos mil diamantes por una sola recarga de mil diamantes gratis. Chicos, es muy importante que sepan que ya salió la agenda semanal y pues que ya vienen muchas cosas buenas para esta semana. Como lo que es un... un evento es súper raro, una mascota. Vienen chicos para conseguir los tokens de conejo. Saben que es con una cajita y esta cajita van a tocar diamantes, chicos. Ay, 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 ay. La skin de los huevos dorados, crack. Te la bebiste, te la acabas de beber, Krala. Skin de conejo. Yo sabía que esta skin estaba demasiada rota. Estaba demasiada rota y pues no la regalaron. No, no, no la regalaron. Es con diamantes, chicos. Es con diamantes. Pero nada, vamos a estar dando. Ya viene el doble de recarga en PowerStore. Recuerden que viene la tienda misteriosa y cada vez que viene la tienda misteriosa viene el doble de recarga. Ya sea por dentro del juego o por PowerStore. Si no es por PowerStore es por dentro del juego y si no es por dentro del juego es por PowerStore. Pero cada vez que llega la tienda misteriosa pues siempre llega eso. Y ya en esa agenda semanal pues se confirmó que la tienda misteriosa llegará esta semana. Entonces, pero ¿qué día es que viene lo que es la tienda semanal en PowerStore? Pues bien fácil, te lo voy a estar diciendo. Chicos, tenemos una personita. Sí, sí, sí. Tenemos una personita por acá. Mírenlo por acá, chicos. Sí, sí, sí. Gracias. Para el lobby, crack. Para el lobby. Oye, bro, pero había otro. Estamos haciendo team, bro. Estamos haciendo team. Sí, había otro, crack. Sí, vamos a decirlo, vemos. Había otro, había otro. Había otro. En la esquina está. Mírenla allá, chicos. Le vi el arma, le vi el arma. Está ahí mismo. En la esquinita donde yo lo más sé. Estaban haciendo team, bro. No, crack. No me la creo, bro. Estaban haciendo team. No, te tengo otro aquí arriba. Sí, miren en donde disparó, gran. Lo mataron. Lo mató el tipo de aquí, bro. Sí, este tipo lo mató, bro. Aquel que estaba allá. Lo mataron, loco. Y dio en la cabeza. No, me la creo, loco. Estaban haciendo team, bro. No me la creo. Ay, no me la creo. Chicos, también recordarles que para la persona que quieran... Tenemos team por aquí. Tenemos team por aquí, bro. Mírenlo aquí. Listo, para el lobby. No, ya va para donde meterte, crack. Pues llegaste a tu final que fue para donde el lobo negro. Hasta ahí. Bueno, chicos, recuerden que para la persona que quieran una recarga de mil diamantes gratis... Garena Free Fire le envió un formulario a los youtubers. Te envió un formulario a los influencers de los youtubers. Yo tengo este formulario aquí. Gracias a todo lo pude conseguir, este formulario. Y se lo traigo para que ustedes también, mis suscriptores, se ganen la recarga de mil diamantes gratis. Sí, chicos, es un formulario de Garena. No es mío. Ojo con eso. No es mío. Es de parte de Garena que está regalando una recarga a toda la persona que cumplan con los requisitos. Los requisitos te lo estaré dejando en el comentario fijado que está el formulario. Y en la descripción del video. Nada más tienes que llenarlo. No tiene que poner ninguna información tuya personal. Nada de eso. En menos de un minuto los completa. Y te estará llegando una recarga de mil diamantes gratis en menos de 48 horas. Ya los suscriptores, la mayoría, me han escrito por Instagram que sí le llegó. Yo le pido que me confirman siempre por Instagram. Y sí me confirman que sí le llega la recarga de mil diamantes. Chicos, tienes que completar todo. Ojo, es obligatorio todo lo que te pide el formulario. Porque si no lo llena completo, no te va a estar llegando la recarga. Bien, las personitas que lo completan todo ya puedes estar seguro. Que tienes una recarga de mil diamantes gratis en tu cuenta en menos de 48 horas. Bien, así es que ya saben, formulario en el comentario fijado y en la descripción del video. De mi parte, de mi parte, yo, eso es mío ya personal. De mi parte, yo estoy regalando una recarga de cuatro mil diamantes gratis en vivo. Para la persona que quieran participar en el sorteo. Es un sorteo semanal que tenemos para los suscriptores. Es una recarga de cuatro mil diamantes. Es un sorteo, no es una recarga, es un sorteo. Y es solamente para un solo ganador. Requisitos. Es muy fácil. Nada más tienes que dejar tu ID en los comentarios. Y dale like al video. Si, tiene que darle like al video. Y dejar tu ID en los comentarios. Y estarás participando para el sorteo. La persona que no le den like al video, no participará bien. Así es que ya saben, estén atentos al sorteo. Y activen su campanita para que no te pierdas ningún video. Chicos, el doble de recarga en Pagwesor. Está ya aquí, bro. Está demasiado épico. Chicos, ¿qué tú te vas a regalar? Yo me voy a comprar de todo con este doble de recarga. Me voy a gastar todos los diamantes con el doble de recarga en Pagwesor. No sé tú, crack. Pero está demasiado bueno este doble de recarga. Chicos, ya tenemos dos personitas muertas, loco. No me las creo. Aquí estamos buscando el tipo de motor. Mira uno aquí, crack. En la garita, en la garita hay uno. En la garita hay uno. Yo lo vi, yo lo vi. ¡Listo para el lobby! Para el lobby, crack. Para tu casa te mandaron por campero. Apuesto que tiene atacado granada y pared de glue de esto. Y hasta mina tiene ahí en la granada. Para el lobby, yo dije, para el lobby. Para tu casa, crack. Llegó el lobo negro, el que vuela. Míralo aquí con las alas. ¡Eeeh, salas! Chicos, vamos a ver qué tenía este maná. ¡Míralo ya, chicos! ¡Míralo ya, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Chicos! Creo que me van a matar, crack. Este tipo estaba dando una sola camión. ¡Miren toda llave! ¡Se lo dije, bro! ¡Míralo ya, chico! ¡Chico, ahí viene el cabecero! ¡Puso paredes, puso paredes! ¡No, no, no! ¡No me la creo, loco! ¡Puso paredes! ¡Puso paredes, chicos! ¡Se está poniendo bueno esto! ¡Se está poniendo bueno, chicos! ¡Miren acá! ¡Puso paredes este man, loco! ¡No me la creo, crack! ¡Miren, puso paredes! ¡Le di un cabecero, loco! ¡Miren, no tenía, miren! ¡No tenía, miren! ¡Miren, miren! ¡Ah! ¡Chico, ah, que tenía paredes! ¡Tenía uno paredes, loco, loco! ¡Era aquí! ¡Tenía granada, loco! ¡No me la creo! ¡Miren qué escopeta! ¡Miren qué escopetón! ¡Tení este tipo! ¡El que le subía, se murió! ¡Chico, yo que venía! ¡Yo que estaba pensando subir para acá arriba! ¡Loco, no me la creo! ¡De la que me salió, loco! ¡Vamos a matar estos dos! ¡Vamos a matar estos dos! ¡Hay dos personitas aquí! ¡Uno puso paredes! ¡Vamos a ver, crack! ¡Loco, no me la creo, chicos! ¡Chicos, ya venimos ahora con el doble de recarga en pago score! ¡Vamos a matar a esta personita primero, crack! ¡Loco, miren la cabeza! ¡Ni un... ni amarillo, ni robo, nada, crack! ¡Vamos a bajarnos de aquí! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscar a esta, crack! ¡Vamos a buscar a esta personita! ¡Vamos a cogerle la altura primero! ¡Vamos a cogerle la altura, crack! ¡Ya son de nosotros! ¡Creo que está en la garita! ¡Creo que está en la garita, bro! ¡Creo que está en la garita! ¡Creo que está en la garita, crack! ¡Viene un carro para acá! ¡Se puso el CR7! ¡Me voy a matar, loco! ¡Chicos, viene un carro por aquí! ¡Yo creo que el CR7 me ataja el carro! ¡Sí! ¡No me voy a quitarle! ¡Vamos a poner paredes, crack! ¡Viene un carro para acá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se bajó la puerta, loco! ¡Listo para el lobby, para tu casa, crack! ¡Para tu casa! ¡Ay, para el lobby, para el lobby, para el lobby, para el lobby! ¡Ja, ja! ¡Chicos, le dimos piso a este crack! ¡Le dimos piso a este men, chicos! ¡Vámonos con el doble de recarga en Paguestor! ¡Vámonos, seguimos de mamá! ¡Y vámonos con el doble de recarga en Paguestor! ¡Vamos a hacer vinicorte! ¡Y vámonos con el Paguestor! ¡Y bueno, chicos, ya estamos aquí! ¡Ahora sí, vámonos con el doble de recarga en Paguestor! ¡Cuándo es, cuándo llega, cuándo hay bono! ¡Vamos a ver, crack! ¡Vamos a verificar de una vez de un pronto! ¡Vámonos para Paguestor! ¡Vamos a buscar acá un ID! ¡Chicos, recuerden que la persona que llenen el formulario en menos de 24, no, en menos de 48 horas te estará llegando una recarga totalmente gratis de mil diamantes, crack! ¡Esto es 100% real! Así es que te espero que llenen tu formulario para que consigas una recarga y también vas a poder conseguir la mascota, chicos. Si te recargan ahora... ¡Uy, esos 100 diamantes! ¡Chicos, si te recargan ahora, vas a poder conseguir este token de la mascota y la pared de glue, chicos. ¡Miren acá, loco! ¡No me la creo! ¡Te van a ganar la pared de glue porque es una recarga de mil diamantes más este sapeto y el token, este token te van a estar dando gratis para poderlo reclamar por una mascota y es totalmente gratis, chicos. Llenen este formulario rapidito y tienen que dejar aquí, completarlo al máximo. Bueno, yo voy a estar pendiente que la persona, pues, que le llegue su recarga me escriben por Instagram de una vez como la persona, la mayoría me escriben. La que no me escriben, la que no le llegan, también me dicen ¡Oye, lobo, no me ha llegado! Y, pues, yo le digo ¡Aguántate, crack! Que todavía falta un minuto, falta tiempo porque eso lo revisan la gente de Garena. Y, pues, mire, mire, llegó el primer ID. Aquí está, crack. Llegó el primer ID. Le damos a impresionar. Le damos a impresionar. Copiamos el ID. Y ahora sí, nos vamos para acá. Nos salimos por acá. Nos vamos a Google. Y vamos a ver aquí, acá. A ver, Paguestor. 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 Aquí está, chicos. Paguestor. Vamos a ver. Doble de recarga. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Vamos a ver, crack. Vamos a pegar este ID. Vamos a pegar este ID. Vamos a ver dónde se pega. Vamos a escribir. Oh, que aquí está, crack. Aquí está. Lo pegamos. Le damos a listo. Ahí está, crack. No soy un bug. Ok. No soy un bug. Si soy un bug. No soy un bug. Semáforo. Peatones. Vamos a ver, crack. Todos los peatones. ¿Esos son peatones, crack? ¿Qué pinches? Ok. Peatones. Vamos a ver. Bicicletas. Ok. Aquí hay bicicletas. Aquí está más fácil. Entramos. Entramos, chicos. Entramos. Chicos, todavía no va a llegar el doble de recarga en Pago Store. Pero va a llegar esta semana 100%, chicos. Si no llega esta semana, para la próxima semana, sí, 100% seguro. Y si no llega para la próxima semana, para la otra semana, es 100% seguro, seguro. Yo te voy a estar informando desde que llegue el doble de recarga aquí en Pago Store, chicos. Así es que ya saben. Hasta la próxima.